Jair Mendoza arremetió contra Etel Pozo y Janet Barbosa y aseguró que la televisión que venden no tiene nada de blanca. Por si fuera poco, las calificó como «monos con metralleta». Explota con todo. Jair Mendoza declaró para Amor y Fuego y se mandó con todo contra los conductores y la producción de América Hoy, luego de haber asistido el lunes de invitado y haber cuadrado a Janet Barbosa y Etel Pozo por hablar del cuerpo de los artistas. Deben estar muy desesperados porque la gente no los ve. Esa televisión blanca que venden no tiene absolutamente nada de blanca. Literalmente si son monos con metralleta, dijo el ex de Jaira Plasencia. En ese sentido, aseguró que usan su espacio en la TV de manera equivocada porque son irresponsables con la información que difunden. Deben estar desesperados por tener las primicias pero hay que tener un poco de códigos. Ellos son oportunistas porque se cuelgan de cualquier información, parecen sanguijuelas porque están buscando generar la polémica, acotó indignado. Jair Mendoza parcha a Magalí y Janet. Por otro lado, Jair Mendoza también aprovechó el momento para contestarle a Magalí Medina por haberlo catalogado como «carga carteras». «Yo le cargo la cartera a mi pareja las veces que me dé la gana y eso no me hace menos hombre o una persona sin oficio ni beneficio», acotó. Sin embargo, consideró que Janet Barbosa quiere igualarse a la hurraca pero nunca lo logrará porque en un cuento hay una sola, bruja. «No soy oportunista, me he manejado siempre con mi carrera, nunca he tenido necesidad de sembrar un ampai». En un cuento, solo existe espacio para una bruja y ese papel de bruja ya está ocupado, Janet no es ni la sombra, tiene que prepararse», concluyó el cantante. Janet llama cobarde a Jair Mendoza. Janet Barbosa usó sus historias de Instagram para referirse a Jair Mendoza, es pareja de Yaira Plasencia, quien hace unos días estuvo de invitado en América Hoy y aprovechó el momento para «cuadrar» a las conductoras. La «rulitos» aprovechó que uno de sus seguidores le preguntó qué pensaba de Jair Mendoza y la supuesta «revolcada» que les dio para aclarar el tema. No confundamos «revolcada» con «oportunismo». A él no le gustó un comentario que hice de su romance y de una forma baja aprovecha de una difunta para validar su reclamo. «Eso es cobardía», acotó.